Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Bien, la Junta Directiva de Aducesar, el pasado viernes, por unanimidad, tomó la determinación de decretar paro departamental de 48 horas los días 10 y 11 de mayo del 2023. Consideramos que en un estado social de derecho, donde estamos comprometidos con la paz total, la educación es fundamental en desarrollo y progreso de todas y todos los colombianos. Es por ello que exigimos al Gobierno Nacional, departamental y municipal garantizar los servicios complementarios en las instituciones educativas del Cesar y del municipio de Valledupar. Faltante, faltante de aseadoras, celadores, faltante de administrativos, faltante de maestros, pero también la falta de implementación del transporte escolar y la no entrega de dotaciones 2022 a los docentes que tienen derecho en el Departamento del Cesar. De igual forma, la creciente problemática de salud y de bienestar docente en nuestro Departamento del Cesar, debido a la crisis e inoportunidad en la atención médica al magisterio por parte de la Fiduprevisora, la UT Foscal Sema, los cuales no ofrecen garantías para la atención digna y oportuna a los docentes afiliados y sus beneficiarios, vulnerando el derecho fundamental a la salud y a la vida. Por otra parte, sobre la negociación, FECODE ha exigido a la ministra de Educación y a la ministra del Trabajo que se instale de manera inmediata la mesa de negociación. Capítulo FECODE y Ministerio de Educación. Asimismo, se le exige a la ministra de Educación que se expida de manera inmediata el decreto que reconoce los efectos fiscales a 1 de noviembre del 2022 para los docentes de los cursos de formación de la SDF Tercera Corte 8.000 Educadores. Exigimos el cumplimiento de ese acuerdo y se expida a la mayor brevedad posible dicho decreto. Pero también agilizar y concretar lo atinente a la convocatoria a la cuarta corte de ascenso y reubicación salarial para los docentes regidos por el decreto ley 1278, en el entendido que llevan cinco años con el escalafón congelado y aún no se avizora la convocatoria de una nueva corte afectando a más de 125.000 educadores en el país. Es por ello que desde ADUCESAR exigimos la convocatoria de ascenso y reubicación salarial para los docentes del decreto ley 1278. Otro tema que nos preocupa es la no operatividad en la plataforma humana en línea. Es por ello que en días pasados desde ADUCESAR le dirigimos un oficio al doctor Carlos Giraldo Cortés, director de prestaciones sociales del Magisterio de la Fiduprevisora, donde le manifestamos nuestra preocupación en conformidad por las fallas reiteradas que viene presentando la plataforma humana para erradicar pensiones, auxilios y cesantías. Otro caso que se presenta en lo que respecta a las solicitudes de cesantías parciales que al momento de su erradicación anexan los tratos de cesantías relacionados con el reporte del año 2021 y no del 2022. Por eso le hemos exigido que se dé solución a la mayor brevedad a dicha plataforma porque está afectando a un sinnúmero de maestros en el país y obviamente en el departamento del CESAR y Valledupar. Otro tema de gran importancia es cómo avanzan las etapas del concurso docente. Pues bien, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre han venido informando mediante comunicados que este próximo 18 de abril se pueden visualizar las respuestas a la reclamación de la verificación de resultados mínimos este próximo 18. Así mismo informan que lo que tiene que ver con el proceso de entrevista para el concurso no rural que el día 21 de abril será publicada la citación para la presentación de la prueba de entrevista a los aspirantes que en su inscripción seleccionaron como municipio de presentación de pruebas la ciudad de Bogotá. Para aquellos aspirantes que seleccionaron otra ciudad, la citación será publicada el próximo 24 de abril. En la citación, el aspirante podrá consultar la fecha, hora y lugar de presentación y para conocerla deberá ingresar a la plataforma CIMO con su usuario y contraseña. Finalmente, la Comisión informa que también se encuentra publicada la guía de orientación del aspirante para la presentación de la prueba de entrevistas para el concurso no rural. Es por ello que invitamos a los docentes y aspirantes a empoderarse de la guía orientadora para las entrevistas. Finalmente, FECODE desarrollará la Asamblea General Federal Extraordinaria los días 20, 21 y 22 de abril en Bogotá como parte y mandato de la 21 Asamblea Federal de Cali del 2022 en este importante evento que reunirá aproximadamente 380 delegados se van a abordar dos temas fundamentales lo que tiene que ver sobre el proyecto de ley sobre estatuto docente y obviamente lo que tiene que ver con la aprobación de la reforma de estatutos de FECODE y obviamente Aducesar estará representado por doces confederados en dicha Asamblea Extraordinaria que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos, este es el tema del momento Muy buenos días Santiago, pues muy contento de estar aquí en este espacio un saludo especial a todos los docentes del municipio de Valledupar y del Cesar Hoy estamos aquí para compartirles algunos datos acerca de una jornada que se realizó en la ciudad de Valledupar tendiente a algunos asuntos jurídicos y en especial a un tema de reforma estatutaria que se viene gestando desde la pasada Junta Federal en la ciudad de Cali ¿Qué tienen que ver estos estatutos con la educación en el departamento del Cesar? Hombre, qué buena pregunta Santiago Para todos los docentes hay que tener claro que los estatutos de una agremiación sindical pues obviamente son, es la hoja de ruta Hay que reconocer que FECODE dentro de su historia es una federación de más de 60 años de existencia jurídica combativa Aquellos estatutos pues obviamente hoy requieren una actualización de cara a las nuevas normas y a la nueva necesidad del actuar sindical en Colombia Es por eso que fuimos citados en cabeza de los secretarios de asuntos jurídicos y laborales de las filiales en este caso a Ducesar, el profesor Manuel Villalba Mosso y quien les habla Horacio Alfonso Pava, asesor de nuestro gremio docente ¿Qué más podemos informarle en asuntos jurídicos a los maestros que están preocupados por tantas cosas que han denunciado, que han demandado y que no ven? Ok, primero que todo puntualizar ese tema que fue el tema central Cuando se habla de reformas estatutarias no es solo un tema común en las agremiaciones en los senos de las agremiaciones sindicales, en este caso de nuestra federación FECODE Resulta que lo que fuimos buscando es darle, de alguna manera, activar el verdadero objeto de la federación La federación pues dispone de que por medio de sus estatutos se pueden asociar a ellas docentes oficiales y no oficiales Eso es un tema que se ha sometido a discusión pero que tenemos hoy que decirle el magisterio del Cesar y de Valledupar que en la idea del crecimiento de nuestra federación se avalan a todos los trabajadores del sector docente del sector público y privado pero entonces que encontramos dentro del articulado de nuestros estatutos situaciones que a veces son oponibles, son disímiles entonces hay que comenzar a corregir ciertas cosas por ejemplo, el tema del acceso en la democracia interna de nuestra federación para que un docente, en el caso de que no sea del sector público pueda ser, si pertenece a una filial que esté dentro de la federación obtener todos los derechos de cualquier asociado en especial el derecho fundamental a elegir y ser elegido por ejemplo esto va concadenado a un tema que se viene buscando sobre todo por el tema de FECODE unificar las federaciones unificar los sindicatos la premisa es menos sindicatos, más afiliados y en esto entonces tendríamos que darle aperturación nosotros tenemos un caso reciente y el caso no era llevar temas particulares pero tenemos un caso reciente como algo que surgió en Bogotá por un directivo de FECODE que hoy no está como docente oficial sino como docente de una institución privada eso no tenía antecedentes en el seno de nuestra federación pero hoy está pasando y absolutamente legal porque está avalado por el artículo primero de nuestra federación que dice que es de los trabajadores de la educación sea pública o privada ese tema se ha zanjado ahí hicimos algunas recomendaciones y precisamos algunas cosas pero la idea es que a través de este artículo podamos nosotros hacer posible que la federación crezca eso involucra también a los empleados de la educación como secretarias, celadores, en fin correcto Santiago allá es que va dirigido esta situación normativa recuerden que para nosotros los estatutos son como la constitución para el resto de los asociados colombianos esta es la norma de norma dentro del sindicato y al establecerlo así obviamente es una norma de obligatorio cumplimiento dentro del seno de la ley pero vamos más allá nosotros tuvimos en nuestras manos los asesores jurídicos y quien les habla pues tuve la oportunidad de ser el coordinador de una mesa jurídica que pues escrutó desde el capítulo primero al sexto de los estatutos de nuestra federación FECODE para proponer o sugerir cambios para la respectiva reforma que se puede llevar a cabo en la asamblea federada que estaba programada para antes de las votaciones en ese sentido pues nosotros hicimos sentir con nuestra experiencia de más de 8 años en estas líderes de la necesidad de unificar criterios en cuanto a los estatutos de las filiales con el estatuto de nuestra federación ahí tenemos una gran dificultad por allá en Córdoba si no estoy mal hay una filial la filial permite que al sindicato por poner un ejemplo se afilien pensionados los pensionados aquí en Valledupar y en el Cesar son importantes porque han hecho parte de la lucha sindical y ellos como parte importante como gente que batalló y que peleó por lo que hoy es la filial a la Dúcesar y lo que es FECODE hoy a nivel nacional tendrían derecho de pertenecer al sindicato obviamente hay que ajustar estos estatutos para que esto se pueda hacer posible Aducesar tiene toda la intención de aperturar porque la idea como venimos reiteradamente diciendo es crecer finalmente doctor Horacio Pava Galván asesor jurídico de Aducesar usted tuvo aspiraciones la vez pasada al consejo municipal que visora para estas próximas elecciones hombre Santiago lo que avizoramos lo que tenemos hoy es la intención creo que indeclinable de poner nuestro nombre a consideración nuevamente hemos seguido trabajando en ese propósito hoy tenemos consolidado un trabajo que lo podemos decir y pues el llamado es a las bases del magisterio del municipio de Valledupar apoyar que no es la causa de Horacio Pava el asesor jurídico sino la causa de un magisterio que está que adolece de una representación y de una voz autorizada y además competente en estos espacios de poder específicamente en el consejo de Valledupar hoy el consejo de Valledupar en cuanto a las políticas públicas educativas en cuanto al tema particular como son los docentes afrodescendientes indígenas los que están ya en el sector mayoritario adolecen de estas políticas que puedan llegar a generar unas condiciones favorables para nuestros docentes en el municipio de Valledupar entonces va claro que sí esa es la intención y estamos pidiéndole al magisterio que esta vez nos acompañe masivamente toda vez que en el pasado en las pasadas elecciones tuvimos a puerta de lograr ese curul en el consejo de Valledupar no hemos bajado los brazos hemos seguido trabajando y creo que esta vez el magisterio actuará de conformidad y la comunidad porque de alguna manera hemos hecho un trabajo extensivo hemos salido del gremio también a apoyar otras agremiaciones y otros sectores de la comunidad en el municipio de Valledupar Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial muy buenos días a los maestros y maestras del departamento del Cesar maestro del municipio de Valledupar maestros étnicos afrodescendientes e indígenas un saludo desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos Cultura y Deporte ¿cómo avanzan los juegos deportivos de los docentes y los folclóricos los relacionados al folclor? Bueno Marmolejo el mes pasado se llevó una reunión un seminario de los secretarios de Cultura y Deporte el cual nuestro directivo de FECODE encargado de esta Secretaría nos da un informe bastante claro pero también preocupante porque lo que sucede en estos entes territoriales parece ser que también sucede a nivel nacional con el presupuesto de los juegos del Magisterio siempre la queja que llevaron las 32 filiales a FECODE es la falta de recursos en los entes territoriales para que estos juegos se lleven de una forma digna para nuestros maestros y maestras de cada uno de los municipios a los cuales nosotros pertenecemos también es cierto que hoy en el departamento del Cesar el municipio de Valledupar ya realizó la etapa de los juegos de conjunto para estos juegos del Magisterio estamos a esperas de que el departamento del Cesar realice los juegos zonales departamentales para esto vuelvo al tema anterior que es el presupuesto estamos ya exigiéndole al gobierno departamental que autorice el presupuesto de 100 millones de pesos para estos dos zonales que se van a llevar a cabo en Codace los compañeros del centro norte donde se van a concentrar en Codace es primer zonal y otro zonal en el municipio de La Gloria donde se van a concentrar los compañeros del centro sur y esperamos que el departamento del Cesar encabece su gobernador autorice este presupuesto para llevar a cabo estos juegos ¿cuándo serían los juegos? ¿qué fecha tienen tentativa? bueno estamos a esperas todo depende del presupuesto pero tenemos una fecha tentativa de realizarlo a finales de mayo ¿cómo es el presupuesto? ¿el municipio no tiene que ver con estos juegos sabiendo que está certificada la educación? no, ya el municipio cumplió el municipio cumplió con sus juegos de conjunto ya los deportistas del municipio están esperando son los zonales departamentales también es cierto y es importante decirlo que el departamento del Cesar va a realizar los juegos regionales del magisterio es un logro que esta junta directiva ha logrado en presión a nivel nacional y a nivel local al departamento del Cesar para llevar esas justas en el departamento en esas justas vendrán los departamentos de Sucre Bolívar Córdoba y Cesar se llevará a cabo en la semana institucional del mes de octubre ¿qué disciplina deportiva tiene los zonales de los docentes? las disciplinas son los juegos de conjunto voleibol fútbol fútbol de sala femenino y masculino basquet esas son las disciplinas que se van a llevar a cabo en el segundo semestre comienzan las disciplinas individuales tenis de mesa tejo todas esas disciplinas van para el segundo semestre también es importante en este informe resaltar que esto viene acompañado con los encuentros folclóricos y culturales que el departamento del Cesar ya hizo la circular para las inscripciones y ya hizo también un alargue de esas inscripciones porque terminaban el 8 de abril pero muchos municipios del departamento han solicitado a esta secretaría que se amplíe el plazo porque hay muchos grupos folclóricos del departamento que quieren participar en los municipios entonces eso se ha se ha prolongado hasta el 30 de abril estos encuentros culturales también se van a llevar acompañados de los juegos deportivos de conjunto en el municipio de Codazzi y en el municipio de La Gloria ¿cómo se puede inscribir? ¿cómo lo hacen? ¿a través de qué lo hacen para inscribir? bueno el proceso es muy fácil la circular que emana la secretaría de educación del departamento en cada municipio se arman unos comités que está en cabeza del secretario de educación jefe del núcleo un representante de la seccional ese comité conformado son los que conjunto con la alcaldía municipal entonces ellos se encargan de buscar dentro de su municipio unas personas idóneas que conocen de cultura y de folclor y son los que conforman los jurados y se hace un encuentro municipal para escoger por modalidad un solo participante por cada municipio ¿ya se vienen haciendo? ya se vienen haciendo ya hay municipios que van adelantados en este proceso como hay otros que hoy fueron los que pidieron un plazo para ampliar esa fecha porque la idea y el espíritu de estos juegos que FECODE luchó en las calles y que todos los maestros y maestras de Colombia salimos a pelear estos juegos es que haga participación masiva es importante también decir esto y es que nuestro gobernador y nuestro alcalde de Valladolpac escuchen esto es que hoy los juegos son unas fiestas y deben ser una fiesta como tal a nivel nacional en los acuerdos de MENFECODE venimos proponiéndole a los entes territoriales certificados que estos días que se realicen estas justas deportivas del magisterio se busque un mecanismo para que estos maestros sean acompañados por sus estudiantes por sus compañeros porque lo que se ha visto es que esas justas del magisterio simplemente van los que van a participar y se vuelve como algo triste los compañeros no se sienten respaldados usted sabe que la alegría de una justa son las barras y yo hoy carece el magisterio de eso porque muchos entes territoriales no permiten que esos maestros sean observados en las diferentes disciplinas que hoy los juegos del magisterio les ofrecen muy bien Kenny y Areva los directivos de Aducesar que mensaje quiere enviarle finalmente a los docentes del departamento bueno primero invitarlos al paro del 10 y 11 creemos que es un paro justo creemos que se hacía necesario que hoy esta junta departamental de Aducesar convocara a este paro por las diversas necesidades que tiene el departamento y que tiene el municipio en común pero también llamarlos y invitarlos para este 26 de mayo a las votaciones de FECODE CUT nacional delegados de CUT delegados de FECODE y CUT departamental quiero invitar a mis compañeros y amigos afrodescendientes e indígenas mayoritarios a todo el departamento y al municipio de Guadal a que acompañen nuestros candidatos el candidato los candidatos que hoy llevan una propuesta clara para la dignificación docente a FECODE llevamos al compañero Luis Grimaldo un compañero entendido de lo que es la educación pública en Colombia con un segundo renglón que es nuestro presidente Jorge Luis Lario esa lista va encabezada por Luis Grimaldo segundo renglón Jorge Luis Libero Lario creo que son dos exponentes del sindicalismo con calidad y espero que ese voto de confianza de cada uno de ustedes se lo brindemos asimismo a la CUP nacional llevamos al incansable luchador por esto por estas causas al compañero Fabio Herrera hoy nosotros desde acá desde Bailupar y el Cesar nos damos la lucha y la pelea haciendo la tarea con el compañero Fabio a la CUP nacional porque sabemos de sus cualidades y de sus calidades de sindicalista asimismo invito a votar por delegado de la CUP departamental por el compañero Hernán Rivera un compañero que viene dando la lucha desde el municipio de Estrea hace mucho rato y que hoy abre camino quiere abrir brecha también en la CUP departamental para aportarle a estas luchas sindicales entonces los invito a votar por Hernán Rivera a la CUP departamental